A Pepo y a Hasku Practicando, calentando sus manos Comprobando el estado de sus mandos Y en este punto deciden que el button check se ha acabado Veamos que deciden como primera stage en el stage strike Lo deciden rápido Smashville Es el escenario elegido Empieza fuerte Pepo con ese primer grab Una partida en la que el neutral están tanteándolo Entra con Fire, intenta el doble Fire castigando ahí el salto Nair in the dash attack Decide dejar que baje Decide reaccionar a lo que haga Hasku Sube con Nair Otro Nair ¿Qué te estás reservando Hasku? ¿Qué te estás reservando? Hasku acercándose Buscándole las cosquillas A Pepo Cómo se acerca, cómo se arriesga y cómo sale corriendo más tarde Asegurándose cierta seguridad ¡Wow! Da un B ahí Bien cubriendo opciones ¡Otra vez! Hasku tiene que empezar a ver esos movimientos Se los clavan tres veces seguidas ¡Ojo al homing attack! Es loser finals Vamos a ver si en realización cambian los cartelitos en un momento Mientras tanto Hasku ¡Murió! Pepo ahora intentando sacar ventaja Otra el B que no alcanza Vamos a ver Ahí Hasku presionando Convertido en bolita ¡Nair! ¡Uh! Una vez toca el Nair En esas circunstancias Cerquita del borde Tu destino está sellado Dos stocks Espera Pepo Buena primera partida 1-0 A continuación En destino final Veremos la venganza de Hasku Ahí parándose a su lado Cascando los Japs Está neutral Un poquito más pausado A lo que estamos acostumbrados a ver en Hasku Miviendo mucho más Pensándote dos veces Cuando y cómo entrar Ahí Fire Y agarra Ahí doble Fire De Suero Switch De Suero Switch Subirás Y te cazo Ojo al homing ¡Oh Dios! Salió para el otro lado Salió para el otro lado Pero esto podía haber significado No esto con menos Fire de Sonic Está utilizando para cazar Ahí saltos Bajos y medios Porcentajes Ahí el homing 86-89 Ambos en neutral Ahí lo rompe Hasku Entra Esto a mi corazón No le debe sentar muy bien Ahí Fire una vez más Cazándolo en el aire ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Abby! ¡Abby! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva con el Abby! ¡Veremos a ver! ¿Qué estrategia sigue ahora? ¡Pepo para sacar porcentaje Y Hasku Para alcanzar el Killmove ¡Uff! ¡Falla! Y no lo castiga Se despistó un pelín Que pone el Border Regresando al centro Hace Spot Touch Pero el segundo Grab Bajó Ahí intento de FWM Ojo, ojo El Wair El Wair El Wair No Sale Sale A puntito 157 En el marcador De Pepo Y no muere todavía Pepo jugando Safe Le Grabea Susur Wair Rascándole porcentaje A Hasku Poco a poco Sin prisa Pero sin pausa Aunque con el Rage Acumulado No queremos acercarnos A porcentajes de Kill Porque si no Lo tendrá muy difícil Ahí con el Bajro Ahora sí Ya era suficiente 63% de ventaja En esta Stock Vamos a ver A Hasku Cómo intenta esta remontada Atentos Porque Puede convertirse En un 2-0 Correcto 2-0 Para Pepo 2-0 Para Pepo Y esto Que se le complica Un poco A Hasku Está cerca Hasta ahí Hasta que le saque El primer Stock A destino final Una vez más Cambiará Hasku De Chip Lo comprobaremos En esta partida Doble Fire Nair Ahí llega el Nair De Samustero Con el Dash Tag El Grab El Fire Intenta el Down B Cuidado Porque Te puede salir Un poco caro ese error Ventaja de 40 Volvemos al Neutral Vamos a ver Quien lo rompe Esta Grab El Abbey El Abbey Se lo lleva Un minuto Desde que comenzó La partida Y ese Abbey Le cuesta El Stock A Hasku Se repetirá La situación Una vez más Se resarcirá Hasku Remontará Aprenderá Como volver Al set Veámoslo Veámoslo Amigos Aquí el Neutral A ver Quien lo rompe Quien lo rompe Quien alcanza Su oponente Quien comete El error Hasku Con ese Side B Uyuyuyuy La Red La Hard Red Que no funcionó 129 en el marcador De Pepo Hasku buscando El Kill Move Uh, landeó con Dair Baja distancia y Hasku decidió gravearle 134 en el marcador de Pepo 24 en el marcador de Hasku Pepo buscando arañarle algo más de por ciento Y no dudar si ve la oportunidad de mandarlo al pozo Hasku por el otro lado buscando el kill move, buscando la read Está buscando ese movimiento que le permita lanzar a Pepo Fuera, el Nair de Zammus Le agarra Hasku Ojo, 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 ojo No es suficiente porque hizo bien la de ahí hacia arriba Tenía espacio para salir Un poco porcentaje todavía en el marcador de Hasku Pero no descartemos los efectos del rage Que ahí tenemos 156% y se puede poner la cosa muy fea Ojo, al downbeat, al downbeat, al downbeat Que se lo lleva 3-0 para Pepo Muy buenas partidas Buen torneo de Hasku también Merecido Tercer puesto ¿Qué nos queda? La gran final Aquí no hay más que ver Tenemos la gran final Entre Pepo Y van de Sevilla El rematch Se repetirá el upset Habrá que estudiar bien esta gran final Volveremos en unos minutos Merecidos de descanso para Pepo Habrá que estudiar bien esta gran final No hay más que ver Tales Tien 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 Toien Tien Tien Gracias. Gracias.